Nuestro buen amigo el bebé Heredia dice Como no mi compa, le saludamos con mucho gusto Y le vamos a complacer con su canción Por supuesto que si Aquí están sus amigos Los hermanos Velázquez complaciéndoles Y esto se llama La Hielera No hay más bonito en la vida Como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma Canto porque ando contento Vamos a brindar señores Y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero Cervarme de La Hielera Hoy traigo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra Y mujeres y a montón Cerveza de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse Pa' comprarla es el dinero Mis ojos para mirar A la mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida Por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho Aunque me sienta borracho Ahí les dejo la Hielera Ya me despido de ustedes Porque mi amada Porque mi amada me espera No más te doy serenata Seguimos la borrachera Bien amigas y amigos Esta es una chulada Mis compas Mis amigos Las canciones bonitas De los hermanos Velázquez Y complaciendo a su gente Por acá las muchachas Bien guapas Mira nomás Que chulada De maíz prieto Ahora le pelecemos ganas Avanzamos Señoras y señores Con más música Aquí está Este corrido Que nos solicitan En esta ocasión Para complacer Al buen amigo Carlos Guillermo Y Carlos Heredia Aquí está El corrido Del empresario Mi compa Échele ganas Ánimo Razón Marcó su destino Siguiendo el camino De la compra y venta De todo ha tenido Y a todo lo ha visto Y a nadie le cuenta Empezó de abajo Esfuerzo y trabajo Sudor de su frente Ahora es empresario Que está apoyado Por un monte de gente Serio en el trabajo Pero pa' un relajo La música en vivo El nombre no ha dado Porque es reservado Pero es conocido Si algo se le atora Una voladora Te sale en caliente Y esa pistola Que en todo lo apoya Que es suficiente Es suficiente Sur de California Una trayectoria Y pocos le llegan También en Sinaloa Culiacán ciudad Donde se le aprecia Y van a llegar A un tal lugar Para arreglar cuentas A una amistad Que brinda lealtad Por naturaleza Hay socios y amigos Esparrandas y vino Que se sabe dar lujos No es presumido Es simple y sencillo Pero con buen gusto Él marca un perfil Se hace distinguir Pero es su modo Los plebes al mil Lo del cheque y el virus A su corta edad No ha podido evitar Su consigna Sabe trabajar Como hombre de negocios De su vida Reservo su nombre Pero el apodo Aquí está presente Es el empresario Muy bien respetado Por toda la gente Y seguimos Eso es la música Se ha llegado a esta ocasión Pues vamos a complacer Allí al compa Mochicawi Que huele Quien anda ahí Con su canción Mi amigo Aquí está Y ellos son Los hermanos Velázquez El tema se llama Los principios El compa Mochicawi Moreli Como no cantar corridos Como no cantar canciones Se hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto Creo que me sobran razones El hombre El hombre va a ser bien visto Lo hacen sus buenas acciones Sin amor es verdadero Nunca jamás Lo traiciones La amistad se da de frente No se anda por los rincones Yo no le temo al camino El camino Ya está hecho Conduzco bien La carreta No me quedo Voy derecho Para mis amigos Traigo Un corazón En el pecho Quiero que lo sepan todos Soy humilde de nascencia Mi madre Mi madre es mi fortaleza Mi familia Es la esencia Heredada De mi padre Hombre de mucha experiencia Orale pues Ahí está Seguimos saludando Seguimos saludando A los amigos De por allá De Tepantita De la playita de Casilla A la gente Del Altillo A la gente De San Miguel De los Torrantia Que húble Quién anda Ay mi raza Échale ganas Saludos a los hermanos De las que les envían Esto que dice Échale ganas Échale ganas Amigo Amigo A comando Tira bajando Con suerte Tendré dinero Para ayudar A mi gente Amigos Y compañeros No quiero Andarme Escondiendo De enemigos Y el gobierno Con lo poquito Que tengo Yo nunca ando Presumiendo No cuento Con gente Armada Será porque Nada debo Así es que Yo nada Temo Con mujeres Me entretengo Y se les Buen Adel Honrado Y buen Compañero Y además Soy sincero Te muestro Ser caballero Música 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 No hay mucha gente envidiosa Si ven que uno hace dinero Otros buscan tu amistad Y se vuelven traicioneros Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte Y se van al agujero Orale pues Señores les contaré Lo que en pal de ramas pasó Ese Luciano Borges a Lupita Se llevó Esa tarde había llovido Estaba el suelo mojado De tanto que la arrastraron Lupita perdió el calzado Si a Luciano Borges Montado en su buen caballo Yo a Lupita Me la llevo Al primer canto Del gallo Decía Lupita Malverde Malverde Como queriendo llorar Has hecho lo que has querido Pero sin mi voluntad Pero sin mi voluntad Esa gente de Tuaiana Todos daban su opinión Que fusilen a Borges Que no alcance Salvación Y yo con esta y me despido Cortando una flor de mayo Aquí se acaba El corrido De Lupita Y de Luciano Y seguimos complaciendo Nuestros amigos y amigas Gracias por apoyar la música De los hermanos Velázquez De los hermanos Velázquez Aquí nos vienen un corrido De esos llegadores Dice Aquí está el estilo De los hermanos Velázquez Señores Esto se llama El corrido De la gurita Garza y tremiño Oiga A orejas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Pero decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes abandonarme Tú no puedes hacer mes Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como él te sí me querías Solo vine a despedirme Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor Si acabo Que te sirva De experiencia Lo que esta vez que pasó No sabía que estaba animada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella Le dio seis tiros Luego se mató Laurita Pero mira nomás Que chulada La gente siempre contenta Disfrutando Disfrutando De la música De los hermanos Velázquez Señoras y señores Bueno tenemos más saluditos Por ahí los hacemos llegar Con muchísimo gusto Para el profesor Roberto Dice Con la canción Que se llama Mi ranchito querido Suénele plebes Mi ranchito querido Traigo estas alegres notas De mi ranchito querido De los barrancos y arroyos Donde siempre hemos vivido Como recuerdo sus montes Donde jugaba de niño Rancho de Jesús María Siempre te llevo conmigo Por donde quiera que yo ando Te recuerdo con cariño Y estos versos que te canto En tu honor Yo los dedico Para un amigo sincero Siempre abierta está mi mano Mi amistad yo se las brindo También todos mis hermanos Si demostramos cariño Lo hacemos con mucho agrado Puro Juliaca Mi compa Que bonito es Juliaca Donde está mi linda tía Tierra Por Dios que yo no la cambio Aunque por ella me muera Porque allá está mi familia Y mi madre que es tan buena Adiós mi rancho querido De ti me estoy despidiendo Aunque yo me encuentre lejos Día a día Ya te recuerdo Para todos mis amigos Mi cariño y mi respeto Prieto mi amigo Aquí en la canción que se llama Nadie dice Para las muchachas de por acá ¡Ánimo! Apuesto a que mañana empiezas a extrañarme Apuesto a que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor por tus tonteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos Ni esa boca Ni esa forma de quererme Nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico A mis labios como tú Ven, nadie, 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 nadie cooperative Y esa forma de quererme Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, grávate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni esa boca, ni esa forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Vale pues complaciéndole señores y avanzamos, avanzamos con la buena música de los hermanos De las que seguimos saludando por allá la gente también de por allá de Tuxón Hombre, el amigo Jesús, saludos especiales, gracias por acompañarnos Y gracias por apoyar la música de los hermanos de las que avanzamos Si te molesta mi llamada y esta vez de mí no quieres saber, seguro lo entenderé No hace falta que lo aclares esto y ya me lo afirmaste Si al saber no te pido más detalles Fuiste mi el derecho y al revés Y en la cama te gocé, cada noche hasta cansarme Si tienes miedo de que manchide, que mal quede tu imagen ante él No debes preocuparte, apúntame en la lista de tus manos Paso sin, te prometo olvidarte De tu parte recibí puras mentiras Jurabas y prometías Y en verdad no te creía Pero por suerte ya se terminó este teatro No te aplacas, no te aplaco, ya estás fuera de mi vida Fuiste mi el derecho y al revés Y en la cama te gocé, cada noche hasta cansarme Si tienes miedo de que manchide, que mal quede tu imagen ante él No debes preocuparte, apúntame en la lista de tus manos Paso sin, no me prometo olvidarte Fuiste mi el derecho y al revés Y en la cama te gocé, cada noche hasta cansarme Si tienes miedo de que manchide, que mal quede tu imagen ante él No debes preocuparte, apúntame en la lista de tus manos Paso sin, te prometo olvidarte Apúntame en la lista de tus manos Te prometo olvidarte Hola señoras y señores Esto es Sabor, Esto es Ambiente para ustedes con los hermanos Velázquez Bueno, vamos a seguir saludando por ahí a los buenos amigos y amigas que están por acá desde Nogales Sonora, fíjense nomás Tenemos amigos, amigas por allá Gracias, saludotes Y también a toda la raza, toda la palomía pesada de por allá de la Baja California Vamos a enviarles un tema acá Medio rítmico, sabrosón señores Y se llama Tu enamorado, estilo y manera De los hermanos Velázquez Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño De ese pobre desgraciado, que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida, tu supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 corazón Tu amor se me está escapando Ay, 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 corazón Tu amor se me está escapando Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado, que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 corazón Tu amor se me está escapando Ay, 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 corazón Tu amor se me está escapando Me faltaba un saludo que está pendiente por ahí Para mi compa Aldo Y mi compa Jesús Octavio Mi ranchito quedó abandonado Yo sé que te fuiste muy triste Quedó, mujer Y el cacalo del amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Poco a poco se ha ido este canto Se fue marchitán Igual que mi corazón Y ya no me verás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Más seguro es que ella no regrese Treinta cartas ya van que te escribo Y de ellas no tengo Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causo ninguna preocupación Y ya no me verás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Más seguro es que ella no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Más seguro es que ella no regreses Bueno pues bien contentos Complaciendo a todos ustedes En esta ocasión pues los hermanos Velázquez Bueno pues bien contentos Complaciendo a todos ustedes En esta ocasión pues los hermanos Velázquez Y vamos a escuchar una canción que se llama Nada menos que Me pegó la gana Dice pues aviénteselo mi compa Me pegó la gana De tomarme un trago Ponerme borracho Y de jalar la banda Me pegó la gana Y nada más por eso traje serenata De una vez te digo No mires sin verte Vale más que salgas Otra vez muchachos Tóquenme la misma Pa' que vea la india Que me trae entrado Se oye bien el ruido Que hasta los vecinos Ya se despertaron Mañana es domingo Ya estoy decidido Y aquí no me largo Y me pegó la gana De gritarle al viento Que me traes bien loco De hace mucho tiempo Que salgan tus padres No hay cambio de planes O hablale al gobierno Mejor al vecino Y si ves que se anima Pues aquí lo atiendo Me pegó la gana De romper las reglas No traje mariachi Preferí la banda Ya van varias veces Que el muchacho Alere retumba en la cuadra Y en lugar de Rosarreta Que la troca De cerveza helada Me pegó la gana De gritarle al viento Que me traes bien loco De hace mucho tiempo Que salgan tus padres No hay cambio de planes O hablale al gobierno Mejor al vecino Y si ves que se anima Pues aquí lo atiendo Me pegó la gana De romper las reglas No traje mariachi Preferí la banda Ya van varias veces Que el muchacho Alere retumba en la cuadra Y en lugar de Rosarreta Que la troca De cerveza helada Me pegó la gana Me solta los perros De ponerme terco De veras me encantas Te tiro un piropo Y se me van los ojos Cada vez que pasan Hoy ando contento Y nada más Por eso vine a darte lata Y nada más Ok Pues seguimos complaciéndole Señoras y señores Tenemos un tema Para recordar A un buen amigo Un buen amigo Que pues ya se nos adelantó En el camino Sin retorno Pero lo recordamos Con mucho gusto Lo recordamos Con mucho gusto En esta ocasión La música de Sus amigos Los hermanos Velázquez Vamos a recordar Al amigo Fernando Teinado Como no Con mucho respeto Y con mucho cariño Para usted Y para toda su familia Claro que si Un saludazo también Para mi compa Sergio Rojo De Los Pollos El Rojo Por allá Estación Naranjo Ahí le va mi compa Voy a cantar Un corrido Amigo de mi tierra Mataron en Copalquín A un valiente De la sierra Un lunes por la mañana Le dijo hacia sus criaturas Me voy para Copalquín Arreglar unas facturas Cuando llego a Copalquín Me quitaron a tomar Conmigo tienes dinero El que tú quieras gastar Cuando llego a Copalquín Adrián andaba tomando La música De Otatí La que le andaba Tocando Rodríguez les contestó Arriesgándose el sombrero Papá Papá Siermenco Pa'lquín No necesito Dinero Adrián Le dice Adelaide Pruébete Apreviniendo Hay que matar A Rodríguez Traigo órdenes Del gobierno Cuando Rodríguez Cayó Cayó Sobre una trinchera Le quitaron Le quitaron Dos pistolas Su parque Y su carrillera Por el filón De la sierra Los niños Se oyen llorar Al ver a Rodríguez Muerto Que lo llevan A enterrar Adiós caballo Alazán Adiós caballo Repinto Adiós rancho Del tecual También el de San Jacinto Bueno pues son bastantes Bastantes las canciones Bastantes las peticiones Que nos hacen en esta ocasión Pues y aquí Nuestro deseo es complacer Siempre a la gente Y que la gente Se quede con un bonito recuerdo De los hermanos Velázquez Muchas gracias Por apoyar su música Vamos a complacer Por ahí al amigo Lito Lito Heredia Dice con su canción Que se llama Sin fortuna Aquí están Hermanos Velázquez Complaciendo Y así Sin fortuna Y sin nada Desafiando Al destino De frente Hasta el más infeliz Me humillaba Ignorándome Toda la gente Más de pronto Mi suerte Ha cambiado Y de pronto Me vi Entre gran gente Esa gente Feliz Y dichosa Frente a un mundo Vulgar y embustero Gente impócrita Roin Validosa Que de nada Le sirve El dinero Que se muere Lo mismo Que el pobre Y su tumba Es el mismo Agujero Ahora voy Por distintos Caminos Voy siguiendo Tan solo El destino Y entre pobres Me siento dichoso Amando Doy mi amor Entero Con los pobres Me quito El sombrero Desprecio Es el más Poderoso Soy cabal Y sincero Les digo Yo labrado Mi propio Destino Metiendo La mano Al amigo Pero al rico Jamás Me le humillo Ahora voy Por distintos Caminos Voy siguiendo Tan solo El destino Y entre pobres Me siento Me siento Dichoso Si es amando Doy mi amor Entero Con los pobres Me quito El sombrero Y desprecio Está el más Poderoso Soy cabal Y sincero Les digo Yo labrado Mi propio Destino Yo le tiendo La mano Al amigo Pero al rico Jamás Me le humillo Vamos a agradecerle a nuestros amigos y amigas que tan amablemente nos están escuchando estas grabaciones en vivo La hacemos con mucho cariño, con mucho gusto para todos ustedes Ojalá que logremos lo que es nuestro propósito, ¿no? De dejarles un recuerdo, una huella dentro de su corazón Y que apoyen la música de sus amigos, de los hermanos Velázquez, una nueva agrupación, pero que promete mucho Y yo creo que con el apoyo de ustedes van a lograr un gran éxito Así que vamos a disfrutar de este tema, señoras y señores, gracias Se llaman Palabra de Amor Aquí están, hermanos Velázquez Dios los bendiga Bueno Bueno Y sé que tal vez tú te ofendas al oír Esto que voy a decir Solo escucha Yo para ti solo un amigo soy Pero desde que te di en mi nació el amor No, por favor no te vayas Escucha lo que te voy a decir Quiero que sepas que mi alma se deshace de amor solo por ti Quiero que por favor no me digas que tú no me amas como yo Porque para ti en mi mente tengo solo palabras de amor Por favor no dejes caer mi alma a la desilusión Te amas jamás Y te faltarán palabras de amor No, por favor no te vayas Escucha lo que te voy a decir Quiero que sepas que mi alma se deshace de amor solo por ti Quiero que por favor no me digas que tú no me amas como yo Porque para ti en mi mente tengo solo palabras de amor Quiero que por favor no dejes caer mi alma a la desilusión Si me amas jamás Y te faltarán palabras de amor Palabras de amor Palabras de amor Palabras de amor